este es el plebón, mira trailer son sigamos con el grillon pintele, pintele a gusto willy como anda el willy son? al 100? andamos paseando en un rato en el trailer son si, llego la patrullona compadre vamos a ver si no nos para me tiraste un salidero me tiró un salidero wey me dejó chorreada la cabrón pues soy chingado a ver tu willy jala te ve dale 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 agarra willy a ver willy abre la boca a ver abre la boca tu 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 una combinacion perra a ja 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 corico a ver tu valente pinta con el balon, con mi trajera del balon si, ahí estoy echando algo de ello y eso y eso no? los quiero ver jodidos simplemente ya no los quiero y ver gane mas cuando perdimos esa chira de amistad que rollo plebada, aqui estamos en un nuevo video esta vez se va a tratar que nos vamos a ir paseando el trailer son de mi compa valente vámonos vámonos, vámonos, vámonos aqui vamos llegando a casa valente valente dile que le quieres decir wey no mames vámonos no hay groserías no hay groserías no hay groserías la hermana de mario la hermana de mario, la hermanita de mario aqui estan vámonos, vámonos vámonos para que cierran el trailer que rollo arre el trailer del valentón y la dice valentito y mira no, dice valentito y mía por eso pues ¿quien es Miriam? ¿es tu hermanita? no, es tu hermana todo el tiempo me ha preguntado yo que si para que eran estos batecitos para que serán? para cuando quieran robar wey para cuando que? para cuando quieran robar que me yuki que usted es un pago rico pues vamos a ir a pasear el trailer plebada aqui del valente y vamos a ir a comprar panes, algo para comer eh que? que? que paso? eh ay vayan a prender el trailer vayan a prender el trailer bueno vamos a ir a pasear pues aqui estan los viejones van llegando y dicen que vienen de donde viene plebe? de la militar, salud viejones nos vemos nos vemos como le hace como le hace? y esta madre que es? una patita de chivo que paso? eh? todo bien, vamonos pues un zapato mira saque el aire un zapato mira si tuyo wey ivana vente para aca ivana vente para aca aqui anda toda la plebada es nuestra adverson aqui viene el ivana sabe meter los cambios ivana? si? a ver la verdad que es mi vieja ese zapato vamonos adverson oh derrata de rato oh 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 jajajaja jajajajaja ha benutrizado la carita el viejo venimos a traer el sol mira la huele de botones que tiene un avión me voy a sacar el teléfono me voy corretiendo el perro huele 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 aquí venimos le van a dar risa y risa pítale valiente pítale pítale chato chato a ver el camión son cuantos cambios trae 15 cambios 15 cambios trae con razón cuando dicen tiene más cambios que un trailer si vamos para el puente negro entonces 15 15 mira mira dísela 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 mira mira hay llovido más chino aquí mira todos los árboles se cayeron el frenón de motor una carrera una carrera una carrera una carrera aquí venimos por el grillón venimos por él en el trailerzone a ver qué es ahorita que lleguemos chico 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 aquí está la troca vieja de la duele pero va a ir nomás ya le están saliendo raíces vieja de chica aquí vamos llegando por el grillón aquí está la nueva ¿qué pasa papá? ¿eh? ¿alcanzas? ahí está el grillón pítale 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 a ver hay que pitarle ahorita para que salga hay que pitarle es que solo hay gente bajada no 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 ¿que? 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 llegamos este es el flebón mira este es el del son llegamos con el grillón píntale 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 Ivana píntale Ivana píntale no se siente compadre aquí están todos los play esperando el vídeo aquí ya llegamos por el grillón mira entre los dos que venimos mira, subete hasta Tijuana que estaré hasta Tijuana vamos a ir me ganaste la cuesta esta loco acá otra aquí vienen los play boneras acá la paquillada va a manejar igual? si mira mira al otro la pata la pata es chivo la pata es chivo toda la emoción el frenón de motor los peones delante aquí venimos ya para la presa vamos para la presa vamos a dar una vuelta a ver si nos queda viendo la raza ya traen el camarote ya traen una burla a ver si cuando vuelvan a mi papá y la can conozcan al trailer y se quieren tomar juntos aquí viene Willy Willy un saludo a la raza que no quedaron un plato que no quedaron ni un plato y tienen la vacía que pasó? feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños venimos a dar una vuelta a la presa está nubladito no quiere ni ver ni pintura la pelabona que trae es una pelabona a gusto Willy como anda Willy? al 100 estamos paseando en un rato en el trailer si llegó la patrulla vamos a ver si no nos para estamos arreglados todo bien a 2024 arre arre fíjese fíjese una policía va a echar una policía vamos a ver por el pez patines o no patinará hay un poqueno que no haya lodo ahí viene el agüita agárrense 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 plévese agárrense trucha vamos a ver que hice patina vamos a ver que hice patina vamos a canalar oye chamito patina y pa no no patina no no patina ocupa el lodo ya está dejando aquí la lluvia el pezón está nubladito tiene una morrona hola tama guapo es tu hermana tama guapo es tu hermana como ven a curico? al 100 todos con perrancón también mira nomás oye Willy que le van a poner la carita tuya ahí arriba del trailer para que mire toda la raza pero que cara quiere que salga muéntenos cual estaría bien esa dice que está perro mordiendo un taco haz como si estuviera mordiendo un taco jajaja ahorita vamos a ver como ahorita camarones yo creo que le cabe la bola de brillar jajajaja si a ver Valente que dijiste? repite lo que dijiste ahorita ya no me acuerdo mi papá dijo antes de que yo lo conociera antes de que te lo presentaran nada nada que iba a decir antes de que que? que? jajajaja jajajaja a ver a ver pero que iba a decir pues que cuando yo no te conocía así mi papá escuchaba música a la hunda ahhhh ya no escuchaba eso es todo compa me agapa que chulada pan de corazón de jazua ooooh tira un pedito no mas Willy un pedito a ver tírate un pedito a tu Willy Willy tírate un pedito jajajaja me tiraste un salivero me tiró un salivero wey me dejó chorreada cabrón pues soy chingado a ver tu Willy a ver tu Willy a ver Willy abre la boca a ver la boca tu 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 yo 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 me echo a ver a ver a ver lo yo 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 a ver a ver de el lado a ver tu Ivana le arrancas los l Стachetes a ver yo a ver yo a ver yo a ver yo no y yo guardo no invoque a ver el rango el rango a ver salió chico aquí viene la plebada están acostados no van a empezar no aprovechen que no miramos aquí venimos a comprar la verdura para los mariquitos limones unas dos tres o cuántas grillo con dos cebollas unos tres pepinos o cuántos cuatro pepinos lo más bueno quiero que agarres que pasó a ver che mío de lo más bueno a ver que los coge los toca a ver si están blanditos duros eres perrón tú y cuánto un kilo o dos kilos de limones si con un kilo con un kilo va limón che mío a ver estás agarrando así estás agarrando la brava uno por uno se coge en el limón le comparen los lisitos brillositos lisitos brillositos los cacarizos así arrugados no 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 vale eso no porque tengo más jugo en el sobaco que lo arrugado mira de esto mira che mío de esto brillosito mira mira puro de esto échale un kilito pa oh valentón cómo anda tú Willy cómo anda viejo mira a Ivana a ver voltea como que doy a Ivana se comió un ganchito ya traemos todo para hacer la guachila y vamos a hacer fritos también y pues todo el chavo ¿a quién le gustan los camarones? a mí mira el valente lo está comiendo crudo está bueno está bueno crudo no aquí compramos panesitos y a los viejones hazlo compadre mío se antoja el panecito aquí ya llegamos a la casa valente se antoja con esta agüita que está cayendo mira el huevo mira de antes aló con esta hueva y aquí estamos haciéndonos aguachiles vamos a hacer unos aguachiles para comer ahorita lo ramirol ¿quieres hacerlo tú? a Reposigrío se lo va a inventar un estilo de ramiro vamos a ver si es cierto a ver si le gustan los aguachiles el carro de Rápido y Furioso el de Brian voy a hacer unos aquí y otros en los platos yo voy a preparar los camarones el viejo yo voy a hacer unos aquí y otros en los platos no, por lo que no quieran sin chile vas allá en los platos con muy poquito chile ahora pues vamos a ver qué rollo ahorita ya me han tocado los camarones ¿tú quieres poquito? un poquito de chile limonada con sal limonada puro limón le voy a echar o qué o sea a todos le voy a echar chile pero a los niños con poquito porque si no no fuera con chile ¿tú lo quieres con chile adelante? ¿tú William? sí, le voy a echar pero poquito nomás con sal con sal ahí repuedes hoy tronu un paso para allá para adentro está nervioso usted mamá, quedate pasadito de lanza guay, guay, guay 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 así yo tampoco yo le quiero echar salita así como el vato ese así ahorita le vamos a echar otro plato arriba mandale un saludo a la gente niña hey Valentina Valentina ya la bautizaste yo la bauticé ¿qué es que me vienes allá? Valentina viejo ¿cómo andas viejo? está perro el trailer si que vas de trailerzones está perro el trailer Willy y vale y barata toda su mujer ya gira gira ¿qué? ¿cómo se ve esto? buenísimo ya me antojó la neta mi mira cebollazas se pasa de roña el grillo te aprendió maestro viejo no 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 espérate voy a agarrar uno yo también voy a agarrar uno no pues lo van a acabar espérense espérense pues ya que estés plebe se te chica el día no es Willy con estilo comete el camaróncito a ver tiene mucho limón a ver sí 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 con estilo ¿qué? 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 se enchiló el viejón se enchiló el viejón el viejón está la vía maldita ¿qué? ¿qué? yo no porque yo no nadie se enchiló para echarle un poquito más chile yo no me chile yo no me chile yo no me chile yo no me chile para que puedan comer para el pepino no hay algo más pepino falta el pepinito espérense compárense una cebolla que le antojó a comerrón allá espérense mira ¿Qué trae Willy? ¿Qué trae? ¿Qué es eso Willy? ¿Qué trae loco? ¿Por qué ríes? ¿Por algo? Es masaje ¿Qué? A ver, hazle al Cory, hazle al Cory, masaje, hazle al Cory Es masaje, dice Es masaje, compañero Es masaje Mira el tobato El compañero me carga el revólver Tira esta madre y el compañero me carga el revólver Tira ahí sí ¿Quieres ayudante, compañero? Me metes la bala en caliente ¿Para compañero? A ver, ve más Último, último Otro toque de sal Mira nomás Que no me digan que no trae sal ¿Qué valente? ¿Se te toque o qué? Tira un toque de chilito griego De ese, de ese Ese es el que pica El que pica Venga, venga tú Te cayó mi poderosa loco No se asuste Mira el compa Cory, así De una viejo ¿Está bueno Cory? Vamos a cucharas wey Mira compa Willy, compa Willy Sirve el griego porque Tiene la mano suce yo creo ¿Qué? ¿Qué, qué, Curicón? ¡Halo el viejo! Se agarran tostadita y hay tostadas también A ver A ver, ya te lo A ver, ya te lo A ver, con parangón Mira perrón A momento, voy ya A ver, rapo y furioso el griego sirviendo De volada para que vino A ver, y sigue Para paqueado Para que eche boxeado A ver, una combinación paqueado Uno, dos, tres, volada y pun A ver ¡Alo, alo, alo, alo el viejo! Otra, 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 otra viejón Nomás no me las tiras mi a dar A ver, tú, Curico Una combinación perra ¡Curico! A ver, tú valientes pinta con el balón Como y trajera el balón ¿Y eso y eso? ¿Quién falta? Es el viejo compadre Ah, una puita Una puita A ver A ver, otro plato ¿No hay otro plato? Falta el último plato ¿Quién falta? El balón No, ahora lo quiero ¿No quieres? ¿No quieres, valiente? Tanto que estaba ahí, ¿verdad? Diciendo Ahorita me va a pasar una cinchilla A ver, le puedo Quedó perrona, neta Vamos a probarle A ver, la manoncito Bueno ¿Qué, Ivana? ¿Te enchilaste? ¿Te enchilaste? ¿Te enchilaste? Denle coca a la Ivana, plebe Está enchilada A ver, échenle coca a la Ivana Aquí, échale, Curico Échale Pues dame ese y tú sírvete otro ¿Está en la Ivana? Tómale, tómale, tómale Está enchilada Va a preparar todo el cartario Va a preparar otro ¿Vas a querer algo? ¿Vas a querer? ¿Vas a preparar otro? ¿Qué, Ivana? ¿Vas a preparar otro? Voy a ir haciendo otro con otro Voy a ir haciendo otro con otro Viendo toda la plegada Comiendo Ay, Willy, tómale con el estilo el viejón Willy, Willy, Willy ¿A ver, Willy? No, no, no Ay, lo, el viejo A ver, cómale, cómale con el estilo ¿Está picando o no? ¿Qué quieres, gatito? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿Está bueno, pa? ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Está bueno? También vamos a hacer el disco ahorita El camarosito del disco Aguachile y el disco, compa Willy ¿Qué? ¿Está enchilado? Está enchilado, Willy ¡Ven, Willy! ¡Mire, Willy! Le quiere echar limón a la coca Le está echando ya A ver, tómale Bátele, bátele ¿Qué? ¡Qué cagada! ¡Arrame, dame, 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 dame! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, güey? ¿Está buena, Willy? Sí ¿Más chido o qué? Sabe como de las persis ¿Como cuál? No De las persis ¿De cuál, Willy? Una coca que sabe a persis Sí ¿De cuál sabe? De... A Sovitel ¿Eh? A Sovitel A Sovitel ¿Sabes? A Mostro Limpio El chino también dice el viejón También ha hecho... ¡Limón! ¿Está mal, Abá? La neta, no cuadra el limón Con la coca no cuadra Aquí está preparando el otro bachile El grillón Para los brates Echarle más chinchile, güey No, porque no me gusta No te lo voy a comer Pero me lo voy a comer Sí me lo voy a comer ¿Cómo anda el señor? ¿Qué le quedó bien con el chinchile? ¿Eh? ¿Qué le quedó bien perro, Abá? ¿Qué le quedó bueno, Corico? ¿Qué le quedó bien, cuírenos mal? Ahí está paqueado comiendo El entraba comiendo paqueado Mira Un poco paqueado, hombre Así mete la mano, pues Así, mira Te meto la mano, mejor meto un dedo ¿Vas a querer, Corico? ¿No te habías ganado? Pues no, eh Corico, ¿quién quiere jugar a la final? Yo creo, eh ¿Quién quiere jugar a la final, Corico? Este es el uniforme bien puesto El viejo Este, es la camiseta bien puesta Señores y señores Mira Ya me han tocado Bueno, vamos a ver que ahorita Como están Como Kevin Que digas Así quedan los camarones Y en pleba Perrones Camarón A ver, agarre uno compacho mío no va a quemar nomás eche el aire, eche el aire vamos a hacerlo no, está caliente enfíralo wey, eche el aire, eche el aire agarramos de aquí, ya está frío esto pruébalo para que lo pruebe nomás así con tu cascara ¿estás bueno? hazlo viejo ¿estás con tu cascara? se me hume ¿qué digo? ¿cómo me quedaron wey? no, pues, sin rival ¿verdad que no? la neta, están perrones, ¿qué es? ¿por qué todo el tiempo te echas pedido? con perragón wey eche si un tacón bien llegado aquí me manda un saludo, me manda un saludo wey ¿eh? mentira, se va a tocar con Febana ¿qué? se lo va a contar le se llama Ivana uy, uy, estoy enamorado de este playa ¿quiere novia de Brandon? ¿quiere novia de Brandon? Ivana dice que se llama mira, se pone bien malera quiere, 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 está bien malera jajaja para que sepan los soñadores tienen muchas novia muy enamoradas las niñas, los plebes y estos plebes no lesen caso no lesen que hacer espérense unos niños más para que vean cómo van a andar de meneado vamos a comer plebada amén